Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Reconocido actor mexicano lucha contra una enfermedad. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Lleva varios días hospitalizado y esperan un milagro. Lamentablemente nos enteramos que el actor Patricio Castillo se encuentra muy grave internado en un hospital debido a una enfermedad de pulmón que padece. Con mucha aflicción nos enteramos que el actor de 81 años de edad, se encuentra hospitalizado desde ya hace unos días en el Hospital Ángeles, al sur de la Ciudad de México. La información que llegó hasta la redacción de Dnotas, señala que el primer actor padece enfermedad de pulmón y su estado de salud se reporta como grave. La salud del actor Patricio Castillo se encuentra muy afectada, debido a que la enfermedad de pulmón se encuentra en una fase muy avanzada. Su último trabajo fue interpretando el papel de Jaime Salvatore en la telenovela La Mexicana y el Güero, producida por Nicandro Díaz y la cual dejó de transmitirse el pasado 7 de febrero del 2021. A sus 81 años de edad, está internado en el Hospital Ángeles, al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con lo informado por el mencionado medio, el actor de la telenovela La Mexicana y el Güero, está muy delicado de salud, pues la enfermedad se encuentra en una fase muy avanzada, por lo que sus familiares esperan únicamente que se dé un milagro, a fin de que se recupere el famoso. Por el momento no se ha dado más información que la que otorgó el mencionado portal de noticias de espectáculo, pero se espera que pronto sean los familiares quienes den a conocer más actualizaciones sobre el estado de salud de este famoso, quien lleva una larga trayectoria en las telenovelas de Televisa. El Oriundo de Tijuana realizó más de 45 producciones televisivas, entre las que destacan, Más sabe el diablo por viejo, Mi querida herencia, Dame tu cuerpo, Acapulco, La vida va, Mi marido tiene familia, Mentir para vivir, Sortilegio, Alma de hierro, La gata, entre otras. Además también participó en programas con Chespirito, siendo uno de sus contemporáneos, que permaneció hasta hace unos días en las telenovelas. Enviamos nuestras oraciones para el actor, Patricio Castillo, quien se encuentra muy grave en estos momentos. Jaime Patricio Castillo San Juan, Tijuana, 29 de diciembre de 1935, Patricio Castillo, es un primer actor mexicano de cine y televisión, que se ha dado a conocer por su participación en producciones de Televisa, Telemundo y Argos Comunicación. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. ¡Gracias!